Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos la penúltima actualización de mi Project Pan para este año, entonces vamos a comenzar de una vez, espero que les guste este video. Si es así, no se olviden de regalarme sus manitos arriba y si no lo han hecho, los invito a suscribirse en la parte de abajo, activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, el primer producto que tengo para mostrarles es este primer de Good Molecules. Es un producto hidratante, la vez pasada me quedaba muy poquito y ya como pueden darse cuenta, se me acabó completamente. Es un producto que honestamente, si lo volvería a comprar, me gustó bastante. No me parece que funcione bien como hidratante solo, es más como un complemento a la rutina de cuidado de la piel, pero si lo volvería a comprar, en este momento no lo voy a hacer porque ya tengo otros primers que tengo que utilizar, pero me gustó bastante. El otro primer que tengo en el proyecto es este de la marca ELF y con este también tenemos un progreso bastante grande. Esta vez se me olvidó por completo contar las veces que utilicé cada producto, pero les prometo que para la próxima actualización sí las voy a estar contando. Pero sí, la verdad que el progreso que hicimos fue bastante grande con este producto, ya casi llegó como al borde del compacto y yo creo que ya para final de año habré llegado hasta ese borde, entonces con este vamos súper bien. Con esta base de Catrice, si es todo lo contrario, esta casi no la he utilizado, el progreso en verdad fue mínimo. Fue tan poquito que no me pareció necesario hacerle una marca adicional. Ustedes saben que la fórmula me gusta, pero tiene demasiada cobertura para mi gusto, para lo que es maquillaje diario. Ustedes saben que yo trabajo aquí desde la casa, no voy a muchos eventos que digamos, entonces no me parece necesario utilizar una base de tan alta cobertura, por esa razón casi no la utilizo. Las únicas veces que la utilicé fue mezclándola con un poquito de algún primer hidratante, por ejemplo este de Good Molecules, y cuando se me terminó empecé a mezclarla con otros primers, por ejemplo el hidratante de Sammy, pero cuando se mezcla se utiliza menos producto, entonces por eso el progreso ha sido muy, muy, muy poquito. Por ahora la voy a dejar hasta el final de año, vamos a ver qué tanto la puedo utilizar, y yo creo que después de eso me va a tocar depurarla, porque ya de por sí la base ya está bien vieja, entonces la voy a utilizar por este último mes a ver qué tal nos va. Lo que es el polvo de Too Faced, este es el polvo interminable para mí. Yo pensé que me lo iba a poder terminar para esta actualización, pero la verdad es que todavía me queda un poquitico en el fondo, y yo creo que es porque en este momento estoy como obsesionada con el polvo de cosas, que en este momento no sé dónde está, pero ese es el que he estado utilizando todos los días para sellar el maquillaje, es muchísimo más ligero que este, entonces por esa razón casi no he utilizado este de acá, pero ya me queda tan poquito que en verdad me tengo que poner las pilas para ver si lo puedo terminar antes de la última actualización, que yo creo que sí, en verdad ya me queda muy, muy poquito. El otro polvo que tenemos es este compacto de la marca Wet n Wild, ahí pueden ver que se le ve un poquito más el fondo, pero les confieso que fue porque se me estuvo cayendo hace como dos meses, se me cayó y se partió bastante, entonces por eso es que se ve de esta manera. De todas formas, como les digo, estoy más enfocada en el polvo de cosas, pero ya le queda tan poquito a este producto que siento que puedo terminármelo, entonces lo que voy a hacer es reprensarlo, porque ya en este punto está siendo bastante complicado coger el producto con la brocha, entonces voy a reprensarlo y vamos a ver qué tanto progreso hacemos para el siguiente mes. Pasamos a lo que son los bronceadores, tenemos dos en este proyecto, uno en polvo y uno en crema. El que es en polvo es este mini Hoola de Benefit, con este el progreso ha sido muy, muy lento, no fue sino hasta estos últimos meses que comencé a utilizarlo mucho más, pero lo utilizo casi siempre en los ojos para marcar la cuenca del ojo en esos días en los que casi no me maquillo, en el rostro casi no lo utilizo, no sé por qué, siento que prefiero más la fórmula de Fenty Beauty, entonces utilizo ese, pero siento que ya le estamos haciendo un poco más de progreso, de pronto en las fotos no se ve tanto, pero aquí en persona ya se le ve más como ese huequito que tiene en el centro, entonces ahí vamos, lento pero seguro. Y el otro bronceador que es el de Fenty Beauty en crema, lo tengo por aquí, con este tocamos el fondo en la actualización pasada y ya pueden ver que está mucho más grande. A pesar de que lo utilizo muchísimo, yo creo que el 90% de las veces que me maquillo utilizo este bronceador, no creo que alcance a terminármelo antes de que se acabe el año, queda todavía más de la mitad del producto y eso demuestra que por lo menos en mi caso, los bronceadores me duran mucho tiempo, entonces para tenerlo en cuenta. Pasamos ahora al rubor, este producto me tiene contenta porque ya por fin logré tocar el fondo, creo que les mostré por Instagram el día que toqué el fondo, se veía un poquito y ahora ya se ve mucho más. De todas formas, aún queda bastante producto aquí y además que se necesita muy muy poquito porque es bastante pigmentado, entonces obviamente no voy a alcanzar a terminármelo, pero vamos a ver qué tanto avanzamos. Y ya me quedan solamente los productos para los labios porque a lo largo de este año estuvimos sacando varios productos del proyecto. El primero es este delineador de la marca Colourpop, es en el tono BFF. Cada día está más pequeño, pero todavía le falta bastante producto, sin embargo creo que ya a final de este año lo voy a depurar porque tengo otro en Colombia esperándome, que está completamente nuevo, entonces me parece innecesario llevarme este. Pero nuevamente vamos a ver si logramos bajarlo por lo menos un centímetro más. Y el último producto del proyecto es este gloss de Fenty Beauty, que es una versión mini y también me ha durado muchísimo tiempo. Me queda solamente esta partecita de abajo, que no es mucho, entonces voy a hacer el esfuerzo de terminármelo para la próxima actualización. Lo que es la fórmula, ustedes saben que me gusta bastante, pero en estos días he estado utilizando otros que me gustan un poquito más porque siento que no son tan espesos como este. Por ejemplo el gloss de Aurora me gusta mucho, se siente muy cómodo, entonces utilizo más este que este de acá, pero voy a hacer el esfuerzo de acabármelo antes de la siguiente actualización, entonces vamos a ver si lo logro. Tengo bastantes metas para diciembre, entonces vamos a ver cómo nos va. Y bueno chicos, esa fue la actualización del proyecto por ahora. No voy a agregar ningún producto porque siento que ya me queda muy poquito tiempo, entonces me voy a enfocar más bien en estos que tengo aquí, a ver si logro hacer un buen progreso para el siguiente mes. Entonces nada, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar saber en la parte de abajo. Recuerden que todos los productos, tanto los que les mencioné como los que estoy utilizando, se los dejo en la cajita de descripción. Y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. Chao.